Hola gente, Juan Cayo, Grupo Ferretero H&B, en esta oportunidad les trae esta variedad de organizadores en la marca Trooper. Tenemos este organizador de 17 compartimentos. Este organizador de 17 compartimentos en la marca Trooper te está costando 30 soles. También tenemos este organizador de 18 compartimentos. Este organizador te estaría costando 24 soles en la marca Trooper. Por otro lado tenemos este organizador de 15 compartimentos. Este organizador de 11 compartimentos en la marca Trooper te estaría costando 8 soles. Si deseas adquirir nuestro producto visítanos en el pasaje Cisneros 221 a espaldas del Estadio Juan Cayo que se encuentra al costado de la vía militar. Nuestro horario de atención es de 8 y media a 1 de la tarde. Ya saben, los esperamos. Gracias. Gracias.